Llegamos Llegamos Sepe, sepe, la planta baja es la mejor ¿Por qué? ¿Por qué está el chipachero? Sí Ah, no, ¿es el que hace chipa? Tú, cállate Este lugar me parece conocido Ah, menos mal que era solo una ilusión Jepe, vamos Ay, esta Juana está cada vez más loca Ey, no le creas así, eh Llegamos Agüita, fuego, pueden salir Me quemé un poquito la pata Tranquila ¿Cómo te quemaste agüita si eres agua? Eh, no sé Oye, Juana, ¿de dónde sacaste a fuego? Gran pregunta Salió de mi otra botella que contiene fuego Y no sé cómo no me quemé la mano Me apareció de repente ¿Sí? Vamos Ya me quiero comprar toda la ropa de aquí Yo igual Vamos, una carrera Espérame Me encanta que nos hayas unido, Juana Buen cumplido Ay, nunca me han amado Me quiero probar todo esto Hermanita, ¿me dices cómo me queda? Claro ¿Lista fuego? Sí Está bien Guapa ¿Elegiste bien? Sí Ay, otra vez Menos mal que elegí cinco prendas ¿Sin qué? Nada No Otro ¿Por qué? Sí, este está hermoso Es que no se te nota la capa, hermana Pequeños detalles Voy a cerrar la cortina, ¿ok? Vamos a ver qué se le dije ahora A esto no le va a decir que no Y ahora Te ves hermosa Mírate al espejo fuego Estás pre-cioso Es cierto Ve tú Seguro que te vas a vestir hermosa Sí Seguro ¿Cómo me veo, hermano? Cool La capa es exagerada Y creo que no Debes ir a cambiarte Wow Y ahora Estás hermoso Gracias Pero no me veo tan cool como ti Tranquilo Vete a cambiar Yo te ayudo Que, 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 que Que solo vengas Cambio de luz Sal Wow Sí, estoy hermoso Gracias, fuego De nada, agüita Cuando quieras confía en mí Chica, nos vamos ¿Dónde estás, agüita? Que no te veo Y fuego Agüita Agüita Estás preciosa Y fuego A ver, me dice que tú Lo cambiaste Sí Se ven re lindos Ahora hay que correr al coche Agüita versus fuego ¿Quién ganará? Ven Vamos, fuego Guía Guía Pero ¿Pero qué? No mames Nos podemos fusionar De fusión ¿Qué fue eso?